Muy buenos días, Simón Bolívar, gran libertador. Saludos a todos cachacos desde el corazón de la ciudad de Bogotá. Esta es la plaza de Simón Bolívar, punto de encuentro de turistas y locales, con edificios gubernamentales importantes, la hermosa catedral, la gente que le da de comer a las palomas, se saca fotos. Pero nosotros hoy nos vamos a dirigir a otra zona, un lugar icónico, no muy lejos de este punto, y es el antiguo barrio, el famoso Bronx de Bogotá. Quiero echarle un vistazo por mi propia cuenta y ver qué es lo que está pasando en ese sector. Si está en mejora, cuáles son los cambios que están haciendo una vez que ya ese barrio dejó de existir. Únanse a Gasti en esta aventura, transitando en solitario por las calles del corazón de Bogotá. Ahí vamos. En aquel entonces, el Bronx se transformó en un bastión de la vida nocturna, pero también en un laberinto peligroso, donde la delincuencia y desesperación tejieron su tela oscura. El lugar se había convertido en un símbolo de la desigualdad humana, donde la falta de oportunidades y recursos llevó a comunidades enteras a las fauces de la adversidad. El Bronx, o también conocido como la L, fue un sector adyacente a la Plaza de los Mártires, que se encuentra en esta dirección, en el corazón de la ciudad, muy cerca, desde el punto muy turístico que salimos, que era la Plaza de Simón Bolívar. Hoy tenemos un clima, chico, como se dice en Colombia, delicioso. Quizás atípico aquí en Bogotá, vean. Cielo completamente descubierto, un cielo súper celeste, una temperatura de verano. Hoy, lunes, ya no es esa ciudad tranquila que vi el domingo. Se ha convertido radicalmente en esa capital caótica. Ahora sí estoy viendo la ciudad con intensidad. Muchos carros, gente. Ahora sí estoy viendo Bogotá en su máxima expresión. Sintiendo, viviendo y disfrutando las vibrantes calles del centro de Bogotá. Vean qué actividad que hay hoy. Hoy están todos, eh, parces. Gracias, gracias, amigo, gracias. ¿Ven la gente? Es muy simpática aquí en Bogotá. Siempre. Eso no es reggaetón. Eso es una bachata, un tipo de salsa. ¿Qué tal? Buen día. Qué simpáticas. ¡Guau! ¡Qué actividad que hay aquí! Está llena de comercios. Muchísimos vendedores ambulantes, por supuesto, como en toda capital sudamericana. La gente se gana la vida. Esta es la plaza de los mártires. Una plaza normal, con mucha actividad comercial alrededor. Una bonita iglesia aquí. Mucho tránsito de gente también, mucha actividad. Supuestamente toda esta zona no es recomendable para turistas e incluso los locales no frecuentarían a no ser que tengan que hacer algo imprescindible. Pero, de momento, lo veo en una zona normal. Nada raro. Nada raro. Vamos a continuar por acá. Conversando con Yadira y con otros locales, llegamos todos a la conclusión de que quizás Bogotá no es la ciudad más linda de Colombia. Hay otras que destacan mucho más, pero algo que me ha encantado es esto, vean. Es la visual que tienen. 360 grados de todas las montañas que la rodean. Es una muy linda vista, un lindo paisaje que se puede ver desde la ciudad. Este es el parque del tercer milenio, chicos. Un enorme parque. Lindo parque. Parece bastante nuevo, con zonas verdes, árboles. Y aquí, toda esta zona que se ve acá, con esos edificios enormes de colores. Estaba una calle muy conocida que se llamaba la calle del Cartucho. La calle del Cartucho era toda esta zona. Toda esta zona. Y detrás de esos edificios, si continuamos, está el antiguo barrio del Bronx. Que ahora están reformando toda esa zona. La están recuperando. Una zona que tuvo un pasado oscuro, pero que ahora... Ahora están recuperando con proyectos sociales. Están queriendo hacer algo bueno, algo positivo en ese lugar que tuvo un pasado bastante turbio, oscuro. Hay muchos vendedores ambulantes. Esto es como un mercadito. Un mercadito de pulgas aquí. Donde los vendedores, la gente, se gana la vida vendiendo todo tipo de cosas. Ropa. De lo que puedan encontrar. Casi todo de segunda mano. Vean, ropa de segunda mano. Se pueden encontrar cosas súper curiosas, como tostadoras. Juguetes para los niños. Lo que se les ocurra, pueden comprar aquí, en esta callecita. Que era la calle del Cartucho. Vean. También muchísima actividad. Pero mucho tránsito de gente. Trabajadores barriendo las calles. Y aquí sí seguimos. Vamos a cruzar esta enorme avenida. Hacia ahí está el Bronx. El antiguo. El antiguo barrio del Bronx. En la actualidad, el cartucho se ha generalizado esa palabra en todo el país para referirse a una calle. O una zona de una ciudad grande. Esas zonas suelen estar marcadas por el microtráfico, la indigencia, criminalidad y prostitución. Vean. Este era el famoso Bronx de Bogotá. Toda esta zona. Y como pueden ver, están haciendo obra por todos lados. Es positivo que toda esta zona, que estuvo marcada por la delincuencia, que fue uno de los mayores tráficos de droga, ahora esté cambiando y se vean obras. También hay mucha actividad comercial, muchos negocios. Mecánicos, puestos de comida. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se puede tomar un cafecito? ¿Un cafecito? ¿Café? ¿Sí? ¿Un tinto? Un tinto, un tinto. Un tinto. Un tinto. Este era el famoso Bronx, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, el Bronx, sí. Pero veo que están haciendo obras. Eso es bueno, ¿no? En la casa esa que está allá, la azul esa. El renacer. La que dice el renacer. Esa es la antigüedad. La antigüedad. Pero no se puede ingresar ahí para ver por dentro, ¿no? No te dejan... Dejan pasar ahí. Mi amable, gracias, señor. ¿Qué tal la zona acá en el barrio? ¿Está tranquilo? ¿Habéis visto mucha actividad comercial acá? ¿Muchas gente? Me habían dicho que era peligroso, pero no he visto nada. No, no es peligroso. Por eso por la zona de abajo. Sí, yo vi eso. Pero por acá, ¿no? Es tranquilo. Bien, bien. Este es el famoso Bronx. El famoso Bronx. ¿Qué recuerdo de verlo? Qué bien. ¿Qué recuerda a ustedes? ¿Qué recuerda a ustedes de ese pasado acá? Muy oscuro. Todo. ¿Qué tallera? ¿Qué tallera entrar ahí? Jodido. Esa de la calle era bacano. En ese tiempo era bacano porque estaba la droga. Ahora no la quitaron. ¿La quitaron? No. Supuestamente. Pero, sí, supuestamente. A uno de los otros acá, cero de droga. Dale, cero de droga. Bien. Cero. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, manera de saber que están recuperando esta zona. ¿Qué piensan hacer acá? ¿Qué sabe? Una famosa alcaldía. ¿Una alcaldía van a hacer? Una alcaldía mayor. ¿Alcaldía mayor? Sí. Van a construir una alcaldía mayor acá, chicos. Vean. Las cosas que eran acá de la iglesia. Es una iglesia muy linda que se ve al fondo. Ahí muy grande. Aquella iglesia. Voy a ver si me dejan pasar. Me he hecho un vistazo a ver. Los señores que estuve tomando café me han dicho algunos datos muy interesantes que yo desconocía. ¿Ven este edificio enorme que se ve acá? Muy grande. Pues este era un batallón militar que ahora lo han trasladado. Y el Bronx que está aquí enfrente estaba pegado a este batallón. Increíblemente. Pegado a un batallón militar estaba el famoso. Bronx de Bogotá. Y por si fuera poco, muy cerca a 200, 300 metros de la policía metropolitana de aquí de Bogotá. Es muy loco pensar que un lugar así estaba cerca de estos edificios militares y de la policía. Como me dijo un señor, aquí estaba la ley del embudo. Uno entraba, pero no sabía si salía. Por aquí está la antigua puerta. El acceso. Buen día. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. La puerta principal de acceso al barrio del Bronx. Era esa puerta que está ahí. Como me dijo ese señor, uno sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. Por aquí se ingresaba al famoso Bronx de Bogotá. Y como pueden ver, la actividad comercial sigue. Gente reparando autos. Chapistas. Mucha reparación de chapa y pintura. Vamos a profundizar un poco más. Esto ahí adentro, chicos, era un calvario. También era conocido como la caldera del diablo. O la olla. Pero es bueno saber que están en obras y le están dando otra cara a esta zona. El 28 de mayo, chicos, del año 2016, este lugar fue intervenido por más de 2.500 efectivos de la Policía Nacional del Ejército para darle fin a este lugar con un pasado triste. Pero, como podemos ver, con un presente, me parece prometedor. El Bronx de Bogotá. Las obras se prolongan alrededor de toda la manzana. Voy a corregir. Esta era la entrada al Bronx. La entrada principal. Esta puerta. Buen día, señor. ¿Cómo está? Ahí se puede ver el cartel del Bronx. Acá hay un señor que es un vigilante que está cuidando la zona para que nadie ingrese. Este es el antiguo barrio. El famoso Bronx de Bogotá. Señor, una pregunta. ¿Qué van a... Esos edificios, ¿qué van a hacer? Es un edificio cultural. A los edificios están en el Sena y en la alcaldía va de... Una alcaldía. Los mártires. Alcaldía de los mártires. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias. La gente es muy amable. Me habla del lugar. Me cuenta datos, historia. La gente. Toda la gente aquí de la zona. Súper simpática. Muy servicial. ¡Wow! Ahora sí estoy viendo la cara más caótica de la ciudad, muchachos. ¡Hostia, tío! ¡Tac! Buses, coches, motos, tráfico, gente hacia arriba y abajo. Los transmileños que surcan las avenidas de Bogotá. Esto es una avenida muy importante. Es la avenida Caracas. Vamos a continuar por toda esta avenida. A ver qué encontramos. Ahí vamos. Qué diferencia del domingo con el lunes. Ahora sí estoy de verdad viendo la verdadera cara de las calles de Colombia. Seguramente el sábado salieron todos de rumba, de fiesta. Y el domingo no se levantó nadie. Hoy está todo el mundo en la calle. Mucha actividad de moteros aquí. Todo comercio de motos. Venta de neumáticos, repuesto de motos, accesorios, ropa para las motos. Aquí vienen todos los moteros a buscar. ¡Guau! ¡Qué calle! Es el barrio de los motos, indudablemente, este. Hasta desguace de motos hay. Esta es una zona ya un poquito más pesada, digamos. Con poca actividad. No sé bien cómo se llama este barrio. Pero se ven muchas señoritas. Vamos a tomar por acá. Como me decían a mí cuando era chico. Las chicas. Las chicas que fuman. Vamos a continuar por esta zona. Y subir nuevamente hacia la avenida Caracas. Igualmente se ve bastante actividad de gente. Sigue habiendo mucha actividad de gente por esta zona. Ah, gracias. Me ha dicho que esta zona no se puede grabar. A veces se ve mucha gente reciclando. Reciclando en la calle. Recicladores que tiran ellos mismos los carros. He oído por ahí que hay una droga que se está comercializando muchísimo, que es el bazuco. Que no es una droga nueva. Eso existe desde hace muchísimos años en todas las ciudades, en todos los países de Sudamérica. En Uruguay se la conoce como pasta base. Es todos los restos de la cocaína que se transforma en algo muy barato para poder comprar y comercializar. Pasta base opaco. Se le dice en Uruguay una droga que hizo muchísimo, muchísimo daño. Que acabó con la vida de muchos jóvenes. Hace muchos años, en Uruguay, yo recordaba que esa droga se comercializaba. Así que no es nada nuevo. Aquí en Colombia tiene ese nombre de bazuco y en otras, así como en Uruguay, tiene el nombre de pasta base. Imagino que en otros países tendrá un nombre diferente. Pero no es una droga nueva y de ahora, sino ya de hace muchos años. No sé qué barrio es este, pero... Disculpa, amigo. ¿Qué barrio es este? Esta zona. ¿Santa Fe? Es el barrio de Santa Fe. Barrio de Santa Fe. Caótico el barrio de Santa Fe. ¡Guau! Otra cara de la ciudad de Bogotá. Esta ya es una zona netamente no turística, chicos. No es recomendable. Pero que me interesaba ver. Me interesaba echarle un vistazo. Se nota, se palpa, que es bastante picante la zona. Pero ha sido un recorrido bajo mi propia responsabilidad. No sé cuánto, cuánto arriesgado, pero he querido asumirlo. Ver otra parte. Esta es una plaza muy atractiva. También muchísima actividad. Estamos activos. Acá se ven las llamas o alpacas. Para hacerse la clásica foto. Muchos puestitos de venta de zumos, de bebidas. Frutas tropicales, naturales. Hola, señora. ¿Algo bien fresquito, bien frío? Mandarina y mandarina. Mandarina, por favor. ¿Cuánto cuesta? Tres mil. Tres mil. Vamos a tomar un zumito de esto para refrescar. Parece verano hoy, ¿eh? Esto es típico así en Bogotá, este clima así. Hace un calor tremendo. Oh, qué rico. Ahora te pago. Señora. ¡Wow! ¡Sorvete, sorvete, guanada! ¡Wow! ¡Está riquísimo! ¡Está bien frío, fresquito! Espera que apoya acá. ¡Ah, no! Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Continuemos, chicos! Continuemos este tour. La ciudad de Bogotá. Estoy rodeado de edificios aquí. No veo las montañas. Esta calle parece que han cortado el tráfico. Se ha convertido en peatonal. Escuchan de fondo. Es más peligroso aquí en el centro de Bogotá. Suena reggaetón. ¡Vámonos! Reggaetón no, ¿eh? Reggaetón sí o no. ¿Sí? Bueno, reggaetón a veces sí. A Andy le gusta el reggaetón. Muy bien, chicos. Continuamos este recorrido por la ciudad de Bogotá ahora en un punto muy diferente. Y en compañía de Andy vamos a visitar un mercado que tiene muchísima variedad. ¿Qué siempre van a visitar en mercados? Hombre, sí, para ver qué se venden, qué hay huevo, qué podemos probar. Qué comida típica podemos probar. Además, en este mercado venden de todo, venden flores, frutas, pescado, carne. Es un mercado conocido, se llama Mercado de Palo Quemado. Es el enorme mercado que se ve ahí enfrente. Vamos a cruzar con mucha precaución las avenidas de Colombia. Hoy sí se nota, ¿eh? El ajetreo. Hoy estamos viendo la ciudad caótica, la capital caótica. Ahí vamos. Este es el mercado. Y al fondo continuamos admirando las hermosas montañas de la ciudad de Bogotá. Vean, chicos, qué hermoso paisaje. Sí, se ve dónde estuvimos allí. Este era Bonserrate, ahí arriba. ¿Por aquí? Es un mercado enorme. Hay todo tipo de productos. Especias, flores, frutas, verduras, puestos de comida. A ver qué vamos a comer aquí, Andilú. Es muy grande. Es enorme este mercado, ¿eh? Es enorme, enorme. Acá tenemos una placita de comida. Don de Coca se llama esta. Don de Coca. Continuamos por acá. Mira qué buen plato. Qué costituitas, ¿eh? La gente está tomando sopita. Oh, qué buena la sopa. Qué bueno. Y vamos por aquí. Hay muchísima variedad. Toda zona de frutas, frutas y verduras. Todo este pasillo. Hay un montón de frutas que desconocemos por completo. Por ejemplo, esta. Esta negra. Y esta que está aquí. Y esta que está aquí. Y esta que tampoco. Desconocemos por completo. Y aquella tampoco. No sé si son como ciruelas. Ciruelas pueden ser. Sí, yo creo que son ciruelas. Señora, ¿qué fruta es esta? Uruba. ¿Cómo? Uruba. Uruba. ¿Y esa negra que está ahí? Mangostino. ¿Mangostino? No había escuchado nunca en mi vida esa fruta. Uruba y mangostino. Qué bien. Muy bien. ¿Cuánto sale un kilo de esa fruta? Sí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto puede? El kilo. En la libra están 10.000, kilo 20. ¿El kilo 10.000 pesos? 20.000. 20.000 el kilo de esa fruta. Gracias. Río Mal. El kilo a unos 50 euros. ¿5 euros el kilo? Sí, más o menos. No había escuchado nunca de ese tipo de fruta, ¿eh? Yo tampoco. Pero nos hemos visto en varios carritos de ambulantes, ¿eh? Sí, que la venden, sí. La hacen zumo también, ¿no? Jugo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacemos? Buscamos algún sitio en vez que podemos probar algo, ¿no? Nos han recomendado aquí este puestito que se llama Los Primos. Para comer rico colombiano. ¿Quieres comer rico colombiano? Sí. Sí, sí. Restaurante Los Primos. Bendito que no hay nada, primos. Oh, ¿no hay nada? No, primo, ya acabamos con todo granja de Dios. Oh, no puede ser. Y tarde, ¿no? Los primos más defraudados, los primos. No, no, no lo hemos defraudado, pero usted lo tiene defraudado que llegó muy tarde. Pero no cierra a cuatro y media el mercado. Pero la plaza en sí, primo. Ah. En sí cierran toda la plaza a las cuatro y media. Bueno, no pasa nada. Gracias, igualmente. A ustedes, primero, lo esperamos de nuevo. Qué pena unos seis. Gracias, no pasa nada. A los seis de ellos. Gracias. Muy amable. Bueno, hemos llegado un poquito tarde, quizás. Tenemos que buscar otro localcito. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Qué pena, queríamos comernos los primos. Hemos llegado un poquito tarde, pues. No sé qué pena con ustedes, ustedes llegados tarde. Sí, la culpa la tenemos otra. Nuestra, nuestra. La tenemos ocho tarde. Pero por acá hay más, por acá hay más. Por acá hay más. Hemos parado en un local que tiene muy buena pinta, un lugar de carne. Vamos a lo carnívoro. A lo carnívoro. Se llama carnívoro. Sí, que tiene un horno de leña muy grande, tiene unos trozos de chicharrón gigante, con carne de ternera. Con costillar, con alema también de chicharrón crujiente, una pinta increíble. La chica nos ha recomendado muy bien, le pedimos que queríamos probar algo típico aquí de Colombia, así que nos hemos dejado llevar por ella. Y seguramente estará riquísimo. Vamos a probar también un chorizo, que nos han dicho que es típico de aquí. ¿Esas son salsas? Algo de guacamole también. Guacamole, ok. Aquí tiene también para que acompañe. Muchas gracias. Ají colombiano. Ají colombiano. Gracias, muy amable. Le voy a enseñar un poco el horno, donde lo hacen. ¿Puedo enseñar un poco el hornito ahí? A ver si sí. ¿Se puede? Permiso. Vean chicos. Vean qué pedazo de chicharrón. El horno ahí a full. Qué buena esa pieza, eh. Y ahora sí ahí puede grabar. A ver si se ve. A ver si se ve. Mientras de ver la puerta ahí. Qué rico esto. Qué bueno. Muy bueno. Muy bueno. Lo dejamos en tus manos. Bien. Nada. Una pintaza. Pintaza, eh. Sí. Qué buena. ¿Qué tenía, perdón? ¿Qué tenía? ¿Panela? ¿Qué más? Flor de Jamaica y limón. Flor de Jamaica, panela y limón. Flor de Jamaica. Muchas gracias. Muy amable. Qué rico esto. Qué buena punta. Sí. La verdad es que aquí es muy típico. Ayer también tomamos una limonada y está riquísimo. Es fresquita. Dale, a ver. ¿Salud? Qué rico. En un bollón, ¿qué tú dices, no? En un bollón te lo sirve. No, está súper bueno. Riquísimo. Está muy buena. Muy rica. Un poquito así, así, como me gusta a mí. Está súper buena. Es que el día también hace mucho, mucho calor, ¿eh? No, es un día de verano. Es un día de verano. Bueno, para mí, de verano total. Excelente. ¡Ah, estoy contentísima hoy! Esto es un pequeño entrante que hemos pedido. Choricito aquí colombiano, acompañado de arepa y papas. ¿Papas arrugadas son? Sí. Sí, ¿no? Parece papas arrugadas. Sí, parece papas arrugadas. Vamos a probarlo. Qué rica. Qué rico. ¿Probamos? Sí. Uh, arepita. Guay, esa arepita con un poquito de guacamole, buenísima, ¿eh? Esa bandeja mixta, súper especial. ¡Guau, qué bueno! ¡Guau, qué rico! Y esto es lo principal, que es una bandeja mixta. De ternera, chicharrón, también tiene arepa, tiene otra clase de papa y plátano frito, que es algo muy típico aquí en Colombia, el plátano. ¡Guau, qué rico! Y el chicharrón es como la costilla, ¿verdad? Sí, es costilla, costilla de sardo. Y eso, el limón. Gracias, mi amable. Gracias. Bueno, tenemos trabajo, ¿eh? ¡Guau, tenemos de todo! ¡Qué rico! Digamos que esta es nuestra primera comida seria de Colombia, ¿eh? Nos queda por probar muchas cosas, ¿eh? Nos queda muchas cosas por probar, pero bueno. Poco a poco, poco a poco, porque hay tiempo. No hemos empezado mal, ¿eh? En el mercado hemos llegado un poquito tarde, tenemos que haber venido más temprano. Pero bueno, era un mercado, hemos visto fruta, verdura, pescado. Sí, es un mercado que tiene prácticamente de todo. Muy grande. Sí. Pero bueno, no nos ha salido mal. En fin, este lugar me... Bien, me gusta. Paso por la famosa arepa. ¿Crochercito? Una pregunta, ¿la arepa es tradicional de Colombia o de Venezuela también? Sé que en Venezuela también hay arepa, pero no sé si es de Colombia o de Venezuela. Tengo la duda. No quiero meter la pata. Espero que ustedes, alguno de ustedes me digan. ¡Mmm! El chorizo está buenísimo. ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! ¿Qué sabe bien? ¡Buah! Está buenísimo el chicharrón, pero buenísimo. También tiene mucha carne, ¿eh? ¡Mmm! Tiene una cantidad de carne, chicharrón y bastante carne. Está riquísimo. Tiene un saborazo. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Qué bueno. Está negro. Qué rico. El ají colombiano, chicos, tienen que ir con precaución porque te hace llorar, ¿eh? Te hace llorar. Si te pones mucho, te hace llorar. Vamos a poner muy poquito acá esta papa. Ahí está. Perfecto. Sí, sí, yo he ido de novata. Yo he ido de nueva, así me lo he puesto ahí encima de la arepa. Tanto más de ají y guacamole, así está bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Yo me echaba el ají así encima de la arepa como si fuera nada y me lloraban los ojos. Que lo gasto. ¡Qué pica! Y un poquito de guacamole y esta papa. Esto es un mix perfecto. Ahí está. Las papas están riquísimas también. Están muy ricas. El guacamole, el ají. Carnasa, ¿cómo te gusta, Andy? Me encanta. Además es que el corte, mira el corte, ¿eh? Es perfecto. Guau, buenísimo. Excelente la comida, la carne esa que probamos al horno, a la parrilla, estaba espectacular. De 10. 10 puntos. De 10, de 10. Bien, muy rico. Exquisita. Estamos transitando por esta avenida que es muy intensa, muy grande, que es avenida Caracas. Una avenida muy extensa. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Quizá probar algún dulce típico colombiano. He oído por ahí las marquesas. ¿Las marquesas? Puede ser. Las marquesas creo que son un dulce típico aquí de Bogotá. Algo dulce. Vamos a ver qué podemos encontrar. Mucha actividad acá, comercial, ¿eh? Es que todos los bajos son comercios, ¿eh? Todo. Total. Además es que se juntan, por ejemplo, aquí las ópticas. Todos son ópticas. En otra zona, había zona de joyería, de venden oro, todo vendían oro. Otro todo de sábadas, todo sábadas. Es como que se agrupan. Sí, tal cual. Y venden oro. Está bien distribuido. Bien distribuido. Sí. Y mogollón de carritos, ¿eh? Sí, los carritos son... Todo, ¿no? La marca de la casa aquí, en las capitales, siempre. Le da vida a la ciudad. Total. Avenida Séptima, chicos. Una avenida bastante importante. Calle completamente peatonal. Sí. Y también de gente que da en bicicleta, el monopatín. Mucha venta también. Ambulante. Cuadros. Venden de todo, ¿eh? De todo, de todo. De todo. A ver si podemos encontrar alguna casita que venda dulces típicos aquí de Colombia. Sí, eso nos falta comprobarlo. Totalmente. Yo igualmente ya me siento realizado aquí en Bogotá porque tuve la suerte de conocer el campín de Bogotá, papá. Lo más grande. Donde pasaron las grandes figuras del fútbol colombiano. El Pibalderrama. Asprilla Rincón. Asprilla Valencia Rincón. El Tigre, Radamel Falcao. Juan Pablo Ángel. Qué goleador, Juan Pablo Ángel. ¿Lo recuerdan? Wow. Que jugaba con el Príncipe Francesco. Así que estoy hecho. Yo conocí el Campín de Bogotá. ¿Tu Bogotá? Check. No, tú ya has puesto el check de visitándome. Jajaja. Wow, qué buena avenida esta, ¿eh? Sí, súper agradable. Estas son las famosas marquesas, chicos. Estos duches chiquititos. También de este color. Ah. Es esto. Uh, qué duras son. Son duritas, ¿no? Sí. Como azúcar o... Sí, son azúcar. Azúcar. Dentro viene rellena. Esta viene rellena de Arequipe y esta de Guanábano. Ah, de Guanábano y de Arequipa. De Arequipe. Y de Arequipe. ¿Es otra fruta también? No. ¿Será con el dulce de leche? ¿Es como un manjar? Ah, vale. Como un dulce de leche. Vale, vale. Sí, exacto. Ah, como dulce de leche nuestro. Sí, exacto. Es como dulce de leche para que la de Arequipe. Y ahora son las más famosas aquí, ¿no? En Bogotá. Sí. El dulce más famoso. Vale, vale. O sea, esta tiene dulce de leche. Esta. Sí. Sí, Arequipe. Eso es lo que me mostraste, ¿no? Ah, perdón. Sí, ese sí. Eso. Pues si tiene dulce de leche, voy a llevar una. Te ha ganado, ahora sí. Me ha ganado por el dulce de leche. Si no, no la iba a llevar, ¿eh? Ya sé, yo digo, con el dulce de leche, vamos. ¿Tú quieres probar o no? No, llévate uno y aprobamos. Ya sabes que yo tengo el dulce de leche. Bueno, vamos a probar una, vamos a probar una. Vamos a llevar una. Sí. Tenemos curiosidad. Qué raro, chicos. En cuanto ha dicho, está relleno de leche. Nada más, señora. Todo porque tenía dulce de leche. Si no, no me convencía, ¿eh? Está rica. Bueno, esto es un dulce muy tradicional aquí de Bogotá, que había leído y que me causaba curiosidad. Es como azúcar duro por fuera y por dentro es como dulce de leche, ¿verdad? Guau, es tenso, ¿eh? Mira, y por dentro. Es contundente, ¿eh? Es contundente. Tiene mucho azúcar. Pero bueno, como tiene dulce de leche, me gusta. Es como la, en Uruguay, como la vaquita. La vaquita rellena dulce de leche. Es verdad, que yo las probé. Muy parecido. Es verdad. Ufa, a mí tan tan dulce no me gusta. Para mí sí. Ya, sí. A mí con dulce de leche me gusta todo. Un dulce típico de la ciudad. Bien. Y hay otra cosa que dice Andy, que no se pone de Bogotá sin probar, ¿eh? ¿Qué era? Los... Los buñuelos. Los buñuelos. Los buñuelos rellenos. Los rellenos. Bueno, habrá que probarlos. Hombre. Hemos pasado por ahí, por un cuastito que tenía muy, muy buena pinta. Nos ha dicho que eran rellenos de queso. Pero no sabemos si es... No, no quiero, no quiero. Pero no sabíamos si eran dulce o salado. Bien, la marquesa bien. Me ha gustado. Mira, mira, ahí lo están por teniendo gasto, creo. A ver. Ah, sí. Estos son buñuelos. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estos son buñuelos? No, esas son arepas de queso con bocadillo. Ah, arepas de queso. ¿Y esas de aquí? Esas son arepitas de huevo con carne pichada. Ah, muy bien. Qué bueno. Vale, estamos buscando los buñuelos. Gracias. Estamos buscando los famosos buñuelos de Bogotá. Una pregunta, tengo una duda. ¿La arepa es de Colombia o de Venezuela? La arepa de huevo con carne es colombiana. Y las dulces también. Esas son unas arepas muy reconocidas porque son arepas que muchos los colombianos lo comieron a la infancia. O sea, que Colombia tiene su propia arepa y Venezuela tiene su propia arepa. Ah, ahí está. Son diferentes arepas. Ok. Comparten la arepa, digamos, entonces, ¿no? Ninguno tiene el título, digo, es mía la arepa. No, no. Se comparte. Ok. Y esas son arepitas de País Petro. Ah, muy bien. Tiene que estar buenísima. Sí. Vale. Gracias por la información, ¿eh? Gracias. Que tengan buena tarde. Que tengan buena tarde, adiós. Ah, bueno. Ya hemos aprendido que la arepa es tanto de Venezuela como de Colombia. Cada uno tiene su tipo de arepa. ¿Pero sabes de qué te ha dicho que va relleno? De lo que comimos ayer en el Cerro Monserrate. El... Lo que llevaba queso y bocadillo. El queso y el dulce de cerebro. Ok, ok. Y le hacen tipo arepa. Ah, bueno. Sí. Aquí tenemos, chicos. El delicioso colombiano Buñuelo. ¿Vamos a probarlo? Sí. Quiero probarlo. O sea, que estamos... No dejemos títere con cabeza. O un día no probamos nada. Otro día probamos todo lo que sea de Colombia. Todo. Pero tengo mi duda. Dulce o salado. ¿Qué será? Yo prefiero dulce. No, no. Pero no sabemos lo que es. Ah, ahora le preguntamos. Adelante, Andy. Tienes el honor de probar el famoso Buñuelo. ¿Qué le gustó? Lo va a probar. Lo va a probar. Seguro que sí. No tiene nada adentro. No lleva nada, ¿eh? No, pero tiene sabor a queso. A ver, ahí estará el queso derretido adentro. Espinado. Qué decepción. Querías más queso adentro, ¿no? Claro, pensaba que iba mucho queso. Bueno, Andy dice que le falta queso adentro. Le faltó el queso adentro. Sí, es que pensaba que iba a ser como con queso derretido adentro. Pero está bueno. Es como un pan. Tiene buen sabor. Es un pan de queso. Tiene buen sabor. Pero pensaba que llevaba ahí de requerita. Bueno, está bien. Chicos, nuestra aventura por la capital ha llegado a su fin. Pero mañana continúa el viaje por este fabuloso territorio. Chacanos, paisas, parceros. Gracias por el aguante. Y nos vemos en el próximo video. En la próxima aventura. Todavía queda lo mejor. Queda más aventura. Queda lo mejor, lo mejor, lo mejor. Sí, hemos empezado por la capital. Pero ahora nos movemos de sitio. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Ah, un minutito. Mira, vamos a sacar donde desayunamos por las mañanas. Qué bueno. Ah, un lugar muy bueno. Sí, un lugar muy rico. Tenían que probarlo, si vienen. Hornitos. Ahí se desayunan muy bien. Muy rico. Vamos a desayunar allí los días que nos hemos quedado en Bogotá. Y todo muy, muy bueno. Y la tensión perfecta. Excelente. Excelente. Gracias, chicos. Campín de Bogotá. No se olviden. Lo más grande. René Higuita. El escorpión. Leyenda. El fútbol colombiano. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Va cayendo la noche poco a poco en la capital colombiana.